Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y hoy tenemos un haul express de rebajas, así que vamos, vamos, vamos Bienvenidos un día más a mi canal y hoy, como hemos dicho al principio, tenemos un haul express de rebajas porque me encanta comprar barato, soy aboyos y aquí en el último momento que ya están a punto de acabar si os gusta el canal, ya sabéis, suscribiros, likes también podéis seguirme por mis redes sociales os dejo por aquí el último haul de rebajas que os encantó y sin más dilación, vamos a empezar en primer lugar de pesca, me cogí esta super camiseta mirad que bonita es, con sus volantitos es super guay, así color perfecto para las tendencias que se van a llevar esta primavera os dejaré todo en la cajita de descripción si no encuentro esta, sabéis que siempre os dejo una prenda similar así que no os preocupéis que si queréis gastar por gastar, que no quede y esta costaba 15 euros y me costó 4 por otro lado pasamos a H&M, que me compré esta super manta, bueno que no es una manta que es una bufanda, pero ya sabéis que a mí me gusta que sean amorosas de la muerte que glamuroso queda esto, pero bueno, lo voy a probar igual así esta va a costaba, no lo pone, bueno me costó barata, menos de 10 euros en Aiso me compré este top super atrevido, a mí es que me gusta el cantos alginase no, es mentira, lo que me gusta es ir fresquita porque me achicharro como un pollo tiene un montón de aberturas y este costaba 20 euros y lo compré a 8 en Zara, piqué algo de nueva temporada, sí pero os voy a decir por qué lo compré vale, es este vestido tan gracioso es vestido y sudadera con los razzles estos que se llevan ahora la razón de que me lo compraran, que es de nueva temporada es que valía 26 euros y es que en realidad si te fijas por debajo el vestido está entero viene aquí cosido, vale pero tú esto lo descosas y tienes un vestido y una sudadera, así que un 2x1 por 26 euros me parece que es muy muy buen precio por otro lado este vestido que tengo que decir que es un tanto atrevido así largo os pondré el clip para que lo veáis y me pareció muy gracioso con su super arito aquí tengo que decir que ya vais a ver que la mayoría de lo que me he comprado es un poco raro porque ya os comenté que rebajas o te haces con básicos o te haces con cosas raras que normalmente no te comprarías por ese precio lo mismo veis del haul y decís pero esta, que ha comprado esta por Dios bueno, sin más dilación este vestido tan guay valía 40 euros y lo compré a 16 ¿qué me decís, eh? ¿qué me decís, qué me decís? ¡estupendo! de la muerte seguimos por otro lado esta camisa rarísima rayita ahí como diplomática aquí unos detalles en rojo tiene por abajo un volante no sé, me pareció un poquito estilo como los uniformes que llevan los que trabajan con David Muñoz pero bueno porque a mí me gustó y también en Zara me cogí este top tan gracioso es súper ancho y lo que mola es aquí que se tiene diferencia de largura y ahora que se llevan tanto los agujeritos estos pues aproveché porque ya habrá o nunca, ¿no? y esto, mirad valía 50 euros 50 euros y lo compré por 13 ¿cómo os queráis? a mí me parece que esto no vale 50 euros pero bueno aquí llega la prenda esa que te has comprado porque es barata pero no tienes muy bien ni idea tú de qué vas a hacer con eso y es esta camiseta negra y blanca con sus bolsillos falsos ahí que esta costaba 20 euros y estaba a 6 esta he estado pensando yo que voy a hacer con ella porque he pensado que por un lado te la puedes poner con unos pitillos negros por el otro lado he pensado que te la puedes poner para ir a la playa yo que sé de vestido playero o para ir a la piscina también delegarla ya a esto que llamamos nosotros camiseta de pijama en Pull&Bear me he comprado esta camisa super gigante esta camisa que queda mucho mejor con las mangas remangadas y por otro lado esto es el chollo chollo rebollo chollo rebollo de todas las rebajas que es esta camiseta de patatas fritas 2 euros señores 2 euros lo estamos regalando lo estamos vendiendo valía 13 y me costó 2 euros como comprenderéis la compra lo mismo es un poco absurda pero por 2 euros es que es que no lo podía dejar ahí y esto le pasa un poquito pues lo mismo que le pasaba a la camiseta anterior y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os hayáis reído un poquito con mis chorranos y mi imaginación que se me va que se me va que lo sé yo y ya sabéis si os ha gustado deditos arriba suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo que si no es el que viene será el siguiente pero en breves breves ya vengo con un vídeo sobre las tendencias del 2017 y espero que os encante así que yo me despido aquí nos vemos en la próxima y sonreid siempre no 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 el